A ver, que esto es increíble, increíble para todo el equipo y para mí especialmente, claro. No empieces, no empieces, no empieces. Voy a hablar un minuto, un minuto. Qué impresionante venir a casa y estar aquí, conocer prácticamente a todo el mundo, porque conozco a todo el mundo y que es un día muy especial. Yo creo que es uno de los días más especiales para nosotros, sin duda alguna para mí, porque yo siempre soñé como hacer un programa en el Jovellanos. Este verano cuando me dieron la oportunidad de presentar el partidazo de COPE, me pilló prácticamente aquí en Quijón. Y me llamaron inmediatamente del Ayuntamiento de la ciudad y me dijeron, por favor, tienes que hacer un programa en Quijón, tienes que hacer un programa en Quijón. Y yo digo, solo hago un programa en Quijón si nos dejáis el Jovellanos. Mi sueño es hacer un programa en el Teatro Jovellanos, que es el teatro al que he oído toda la vida y conozco a los trabajadores, a los que trabajan en la taquilla, conozco a todo el mundo. Y me dijeron, pues sí, buscamos la fecha y encontramos la fecha antes del partido de la selección española. Y la gran putada de todo esto es que el Sporting está con usted. O sea, hemos pasado unas semanas muy difíciles porque pensamos que íbamos a venir aquí con el Sporting, vamos, absolutamente hundido. Está jodido, pero no está absolutamente hundido. Y el otro día estábamos viendo en la redacción en la radio el partido contra la Granada y lo estábamos pasando muy mal porque decíamos, Dios mío, 0-1. ¿Cómo vamos el jueves a Quijón al Jovellanos a hacer un programa, a pasar dos horas buenas de radio y el Sporting 0-1? Al final se remontó y a ver si hay opciones. Me he traído aquí a todo el equipo, a todo el equipo. Solo falta uno, bueno, faltan dos. Falta Pepe Domingo que está en Marbella. ¡Hola, hola! Su espíritu está con nosotros, pero él está en Marbella. ¿Cómo vive Pepe Domingo Castaño? Yo tenía dos sueños en la vida, uno hacer un programa en el Jovellanos y se lo cumplo hoy. El próximo es vivir como Pepe Domingo Castaño. Desde hoy ya el objetivo es vivir como Pepe Domingo. Y el otro sueño que teníamos, pues, era hacer este programa. Digo, no está Pepe Domingo y no está Paco González. Vais a disculpar a Paquito González, que mucha gente venía a ver a Paco, pero es que mañana opera más mujer. Y eso es un tema importante, así que, desde aquí, un aplauso para Paquito González. Y es un poco, vosotros lo sabéis, que es un poco el que ha liado todo esto. Porque nosotros estábamos, donde estábamos, la lió Paco, y top con Paco. O sea que ha sido todo un poco el que la lió, y al final no lo lió. Bueno, el caso es que, está aquí todo el mundo, yo creo que puedo ir presentando a la gente. Bueno, está manos al chiste ahí como si fuera. Manos al chiste, un aplauso para los chistes. Manos al chiste, un aplauso para la Maldini. ¡Vale! 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 ¡Eeeh! Una cosa, estamos a 6 minutos de empezar en directo a una radio. Esto, quiero que quede claro. O sea, nosotros venimos a hacer un programa nacional. O sea, eso que quede muy claro, ¿vale? O sea, porque mucha gente... ¡Ah! ¿Habrá leyes del Sporting? Por supuesto que vamos a hablar un poco del Sporting, pero tenéis que tener en cuenta que hacemos un programa para los mil y pico que estáis aquí, pero sobre todo para el más de medio millón de personas que están usando la radio. Entonces, que este es un programa de la Selección, de Madrid, del Barça, del Atleti, de esto y de lo otro, y que por supuesto no continuéis al Sporting, pero que vosotros mismos cuando sois oyentes de radio y sale el programa y de repente se va a hacer el programa a Huelva, pues dices tú, ¿qué me importa a mi Huelva? Bueno, pues hay que tratar de que todos entren en su justa medida, así que por supuesto que el Sporting tendrá un poco. ¿Has comido faves? He comido faves y a la vez ahora hablando del Sporting. ¡Aquí está el Sporting! ¡Aquí está Kini! ¡Levanta, Kini! ¡Tú, tú en realidad eres las faves, las almejas, el cachopo, todo eso! Sí, sí, todo justo, todo justo. He visto el parque ese que tenéis ahí dedicado a ti, a tu hermano. ¡Siete veces pichichis! ¡Siete veces! Todo esto de ahora me parece que no hay ninguno que llegue a siete veces pichichis. No, no, no. Bueno. ¿No había balones de oro entonces? ¿Por qué no tiene ninguno? ¡Claro! ¡Eh! ¡Ponza de hoy! ¡Ponza de hoy! ¡Está Lama preparado! ¡Lama! ¡Manolo! ¡Vamos! ¡Ay mi madre el bicho! ¡Feliz! ¡Feliz! ¿De qué nivel? Los han vacilado. ¡Mira! Bueno, si es el cumpleaños no han dicho nada. ¡Mira! Pero fijaros que la primera nación es, sí, sí, el de cumpleaños, o sea, está mintiendo permanente. ¿Sabes por qué? Porque pensé, yo me traigo un regalo y me quedo con él. ¿Sabes qué día nací yo? ¿Qué día? El mismo día del Camero, anda. Joder. ¿Verdad? 30 de marzo. ¿Sí? Yo nací el 29. No, del nuevo año no, yo tengo 10 años menos que él. Yo nací el 29 con mi padre, que era un tipo ocupado, me dio de alta al 30 y fui y fue un... Fíjate en el 4 del último marido. Oye, por cierto, me da parte de la Colonia. Ha marcado a Colonia. Bueno, vale, estamos en el... Aquí está Maldini, estamos en el... O sea, Maldini aquí lo fijó, pero resulta que hay partidos internacionales de juego. ¿Quién juega ahora? Él ha jugado a Argentina-Chil, pues voy a Brasil. Entonces, él ha pedido venir con el iPad, sentarse ahí, él va a estar viendo los partidos y mientras tanto... Pero el Juan me ha llegado con la cosita. Él es así. Él quiere ver el fútbol. Ha venido a ver el fútbol. Son las 11.27, ¿no? 11.27. En tres minutos estamos en directo. Y muchas veces. Tenemos que arrancar. Gracias por venir, de verdad, que me parece increíble que estéis aquí. Pero también me acojora un poco porque venís a ver el programa de radio. Esto no es el circo del sol, o sea que tampoco es una cosa. Pero puede ser. A ver el sol. Puede ser. Es un circo, pero no del sol. Es un circo, pero del sol. Hay de todo. Gracias por venir. Ojalá que disfrutéis. Y está el palo de la criatura. ¡Bravo! 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 A mi padre le han tenido que poner un cinturón de seguridad en el asiento para que no se levanten. Que muchas gracias. Espero que disfrutéis, que lo paséis bien. Y que a partir de dos minutos ya nos escuchan en todos los sitios. Tenemos una sorpresa, por cierto, para las 12 de la noche. ¡Me estoy mojando! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Gracias, eh! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo!